Música ¿Esto es el chisme? ¡Uy que si de mierda! Uy que fue weón Eso weón A la mierda A la mierda ¿Estás bien? ¿Estás bien? Música Música A la mierda, mira como terminó weón la camioneta Pobre weón Mejor mide un video en youtube para que vea el previo al accidente Profe que feo clip mandaron vea su directo de sideral 3 horas y 50 minutos mide como maneja Felizmente o le pasó nada a la árbol Puta el árbol, si lo pepe, el poste da luz Tienen un... Este, una utilidad pero no El árbol más duro que su lata Buenas noches profe hay que estar bien mal de la cabeza para hacer eso Acá si Acá... La verdad dice que es una buena cámara todo pero es mucho para... Esta es la ex casa de 4D De los deudores Latina Noticias Acaba de chocar en vivo haciendo carrera de streamer llamado Quinteca y pudo haber matado una moto lineal con dos pasajeros Adjunto el video en este link Descansa en paz Masoku Adiós Masoku Profe entre al Discord con su amigo Benhaz y Capi No puedo ver lo que estaba ellos Ese es... Osea... No... O si... Será ese... Fotoshopeado Uy... Se lo está llevando la grúa Date cuenta no mas profe que invadió carril ahí y el otro carro lo chocó Yo no vi nada solo sale el choque no me sale el video completo Quinteca quiso pasar al taurus y el taurus lo chocó Putai tienen el crimen grabado eso es evidencia contundente ya valió madres el Quinteca jajajaja Ah... Es un crimen lo que ha cometido? Obvio que si... Si... Puta... Pero estamos en Perú... Pero... Hasta que alguien no muera... A la gente no le importa Claro... Prouse manejar sin brevete invadir pista a velocidad mínimo expreso jaja El karma profe ahora ese gordo panzón irá a la cárcel Nah... No creo... Osea creo que tendría que matar a alguien Y ese alguien tendría que tener cierto poder adquisitivo para que haya consecuencias Normalmente cuando matas a alguien que no tiene muchos recursos putas No pasa ni mierda pues La gente con poder sale ganando Casi se lleva una moto que estaba a 2 metros Pero no hay video pues Terrible accidente Si dale Quinteca se chocan Gracias a Dios sobreviven Saliendo del... Profe le mande el video a su privado Gracias a Dios sobreviven Bro Fuera mierda No se me para el... Huevón Ven bien trángatelo Ya lo he hecho Ya lo he hecho Ay ya lo he hecho Ya su madre esta huevón Oye, oye Quinteca Ah, Antauros esta acá No? Tío, Antauros eh Bueno, un día va a pasar una desgracia o... Si Un día va a pasar una desgracia Si Un día va a pasar una desgracia Y lo peor que va a tocar de verdad No te doy licencia Eh, 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 eh Mira, picante, eh, mira, doblando pa'ca, pa'ya Ay, que si de mierda Ay, que si de mierda Si se llamaban a la moto se iba a Canadá sí o sí. Esa beba está maldito ahora que lo pienso mejor él es el responsable del accidente Distracteluja Ancarrion. Nada son unas bestias para manejar eso es evidencia y van manejando como yeguas. Profe entre con Benjazz pa ver qué opinan de su manejo. Me da risa que les pase eso. Me da risa que pase esa huevada con ellos. Pero en sí es algo pues es algo serio. Son dos jugones que están como jugando con sus autos en la calle en la noche. Mal peo. O sea, es gracioso ya. Es gracioso porque puta jodes a la beba. Haces memes, jodes a Mazoku. Pero está mal pues. O sea, está mal lo que están haciendo. ¿Qué quieren que les diga pues? ¿Cómo te da risa? Una desgracia. Me da risa porque son dos idiotas jugando. Me da risa porque son dos idiotas jugando con sus autos. Entonces, me da risa. ¿Qué quieres? ¿Que me sienta triste? O sea, si esos dos mueren en un accidente, a mí no me daría pena. Porque ellos están jugando con sus autos. O sea, ¿por qué me daría pena? Me da risa porque de puta son así, pero ¿no? ¿Qué quieren que les diga? Si no hubieran hecho algo malo... Al pata que dijo eso por culpa de ese tipo de gente mueren gente. Si no hubieran hecho nada malo, puta es normal. O sea, puta qué pena, de verdad. Bien dicho, espero les pongan una multa a cada uno por irresponsables. No sé si pase algo. Pero están vivos, pero ¿no? Están vivos es lo importante, ¿no? Ojalá se hayan muerto por tarados HCP. Nadie se ha muerto. Pero, o sea, el problema es que han podido ocasionar un accidente, pues. Voy a entrar con el abuelo, ¿ya? Eran un peligro para la sociedad en potencia. ¿Qué fue? Me están jodiendo. Dicen que venga. No lo digas así, te van a malinterpretar y luego te van a caer. Por eso usted sabe cómo es la gente. Cuide sus palabras, papu. Lo que pasará es... Sí. ¿Sí viste el clip del choque? Sí, ¿por qué? Ahí han grabado mi fracción, pues, cuando se han chocado. Se está vacilando. Una risa de bruja me mandaron a mí. Sí, Pe. ¿Por qué? ¿Están mal? Sí, pudo haber sido un accidente bien grave. Pero, ¿a consecuencia de qué, pues? ¿Por qué se iba a ocasionar el accidente? ¿Me habló, creo? ¿Qué? No, no me hablan mal. No, es que le escribí y me dice que está yendo a la clínica. Y yo quiero saber quién está herido de ahí. Yo no sé quién está herido. Yo he visto que el gordo se estaba tocando la cabeza, que el teca se estaba tocando la cabeza. El que no ha salido es Mazoco, así que capaz estaba ahí todavía. Atravesado. A ver. Pero, ¿para qué me han llamado? ¿Qué quieren que opine? ¿Qué quieren que diga? No, 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 no. Nadie me ha llamado. No, realmente, pero, este... Ahí está tu opinión, ¿no? Cerca de esto, ¿no? O sea, es bien picante, ¿no? Porque el choque está bien fuerte, ¿ah? O sea, pudo haber comprometido muchas vías ahí, o no sé. Sí, había un motito que estaba con dos personas. Pero no pasó nada, pues, al final. Menos mal. ¿O iban a jugar el resto de streamers otro día, para quedar con Igu? ¿Para rete de streamers? Claro. Sí, sí, normal, normal. Ya, lo va a decir. Sí. Sobrado, Juan. La pipa, la pipa. Ya, ya. Les aviso, les aviso. Hablamos. Por eso deben conducir con un compañero adecuado. Esto se podía prevenir. La plata no asegura la vida, Proso. Yo he visto su grupito cuando estaba en la elite. Ahí está el grupito de Antauros, La Beba, Quinteka. Un grupito muy... Un grupito, pues, ¿no? Muy peculiar, pues, para mí. Un grupito muy suyo. De ahí, pues, estaban vacilados, chacoteando. ¿De qué se indigna ese abuelo? ¿De qué se indigna ese abuelo? Un grupito chacotero. Sí, es un grupito chacotero, pues. También entienden, mis profesores. Eso siempre lo joden, así que no esperen buenas palabras. No, no tiene nada que ver que me jodan. No, ni siquiera me molesto. Cuando llamaron un montón de gente para que me pidan fotos, a mí no me molesta. Que se indigna a algunos si ellos... Si ellos se buscaron esa mierda por jugar con sus cabras, no jodan, pues. Apague no más, profe, es su amigo. Nada, profe, Whispe, vale verga, vamos, Goku, dotitas. Antauros estaba con su carro acelerando y como Quinteka es picón, quiso hacerle lo bacán. A pesar de que Masoko y la Eva les dijeron que se calme y en curva perdió el gorro para no chocar, se estrelló. Claro, o sea, cada quien ya tendrá su opinión, pues, de las cosas, ¿no? Yo también ya di mi opinión, pues. Tal vez a algunos no les guste, pues, mi forma de pensar. Pero, ¿qué puedo hacer, pues? No puedo fingir algo que no soy, pues. Si les parece, cagón a mi opinión, puta. Si usted quiere cumplir su meta de horas, haga grabadazo no más, pasela bien con Whispe, lo vale. Ya le dejé un mensaje, que me conteste primero. Masoko se encuentra bien. Le dejé un mensaje y le pregunté si está vivo. Entonces, supongo que si no me ha contestado... Ya le sacaste la miera a Pink Peppa. Es que ya estiró la pata, pues. No, no tengo que hacer nada, yo. ¿Qué se siente que a pesar de estar retirado del Dota competitivo, fue el jugador que más quieren en los eventos al que le pidieron más fotos y autógrafos? No sé, se siente raro. Se siente raro para mí. O sea, no entiendo. No, no entiendo. Aproveche a hacer un videito ahora con Whisper para su canal, profe. Las cosas ya no son como antes. La gente ya no gusta solamente de... De jugar, de ver a alguien jugar Dota. Oye, más bien, este... Oye, ya no voy a jugar Dota ya. Tuve una conversación muy seria el día de ayer sobre lo que voy a hacer. Y en verdad, o sea, he llegado a la conclusión, sin mentirles, sin huevadas, que el Dota me hace muy infeliz. ¿Por qué? Cuando juego Dota, me pongo muy tenso. Y cuando me pongo muy tenso, puta, soy muy hostil. Me preguntan huevadas, me llega el pincho y... O sea, no me gusta ser así, pues... En cambio, cuando juego otros juegos, este, como el de Ring, por ejemplo... Puta, me pueden decir mil y un estupideces y yo no me voy a dar cuenta de nada. Porque soy igual de estúpido, pues. No sé jugar. Pero con el Dota no me pasa lo mismo. Y siento que... Que no está bien, pues. Los juegos tendrían que ser para divertirse, pues, ¿no? Y no siento que me esté divirtiendo. Todo en exceso es dañino. El ajuste medio aplica para todo en la vida, profe. No sé si... Cierto, Sancho, el Dota lo pone agresivo porque es mucho estrés mental. Sí, pero... Profe, ¿qué opina de la canción que cantó en la entrevista que tuviste su cumbia? ¿Quién cantó mi cumbia? Me está diciendo que le está afectando la salud mental. Me está afectando la salud mental... Más o menos. Es que jugar Dota es de alto nivel, ¿no? Para ti crees que es un... O sea, posiblemente ustedes lo ven como un juego, como un chiste. Pero no, o sea... Es complicado jugar Dota a un alto nivel y es muy estresante, entonces... El servidor de Rusia es medio competitivo. A veces me llaman a pincho porque fidea, pero... ¿Sabes si Masoku se encuentra bien después del choque? No me contestó al WhatsApp. Lo voy a llamar, ¿ya? Capaz me conteste. ¿No has visto? Se han chocado a esos imbéciles. ¿Pero cómo es? O sea... Mira, estamos en el video, ¿ya? Profe, me gustó su contenido de comida al menos una vez a la semana probando buenas comidas de otros países o de París. Pócalete, 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 pócalete. Pócalete, se loco mierda. Mira, Antaurus está en el auto en rojo. Y Quintec está manejando este. Sí, mano, y lo peor que va a chocar de verdad, no tiene licencia. Sí, Sideral menciona que Quintec no tiene licencia. ¡Ey! Ahí, amanejamos. Entonces, ahí, por ejemplo, Antaurus está que... Como que lo adelanta y como que lo quiera... Le cierra. Lo quiera alcanzar. Sí, mano, y lo peor que va a chocar de verdad. ¡No tiene licencia! ¡Ey! ¡Ey! Mira, aquí tenían que doblar. Y parece que Antaurus lo ha chocado un poquito y ya se fue de frente. Mira, carro rojo de Antaurus, dos personas inocentes. No, 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 no. No, pero no está que suerte. Sí, sabe que el frenó. ¿Cómo va a frenar? ¡Se ha chocado! ¡Ese es un choque! No, el carro rojo. Por eso, pe! ¡La ha chocado! Mira. ¿De quién es el carro este? Este es el Quintecca. Y los rojos de Santaurus, mira. Escucha. ¿Qué vas a decir? O sea, sí le ha chocado por pasarle... Y se ha subido a la vereda. Ya ves. ¡Está chocado, peor! ¿Cómo voy a ver? ¿Cómo voy a ver? Corte, 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 corte Mira, cerro TV Jajaja, esos jugadores se crean sus canales Mira para que veas con más detalles Antauros no le cierro No le cierro el lado Se pega y baja la velocidad pero Kitekal sigue deslejando, golpea a Antauros Algo así, yo no sé Yo no sé manejar ¿Cuánto es lo que se debe manejar? ¿Yo cómo manejo? ¿Qué está comiendo ahí la cama? Te llevaste allá de un zapate No, para manejar hay que tener mucho cuidado Jeppe, ¿qué hacemos entonces? Ay, la dirección me pasó la Whisper Va a venir Hay que listar todo